Música Momentos como los que vimos en las imágenes fueron los causantes de los minutos de pánico que vivieron los cientos de asistentes al concierto inaugural de las fiestas catías cuando pasada la medianoche al parecer un hombre esparció lo que parecía ser gas pimienta afectando al menos a 30 personas de las cuales 17 tuvieron que ser llevadas al hospital San Rafael de Andes En la madrugada del 30, siendo las 2 y 30 de la mañana recibimos en el servicio de urgencia 17 usuarios los cuales se encontraban afectados por un gas pimienta mientras disfrutaban del concierto de Luis Alfonso en las fiestas catías queremos informarles que estos 17 presentaron una excelente evolución en el cual ninguno debió ser remitido a un hospital de mayor complejidad En medio de la emergencia también se registraron varios robos a personas afectadas por el gas los asistentes relataron lo sucedido Venga, comunidad, vamos a ponernos todos con el mismo corazón Están tirando gas pimienta para la gente y la están robando Estamos viendo en la pantalla de allá de ese lado del costado izquierdo estamos viendo pues el concierto, estamos disfrutando, cantando todo el mundo está en alegría cantando cuando de repente vimos fue las personas corriendo, mareadas y lo que hice fue salir caminando con mi hija, observar pues la salida pero sí fue muy impresionante, pues el susto, mucha gente en el suelo unos vomitando, otros mareados y bueno, en fin El martes tiraron gases, robaron, hubo muchas peleas ¿Y a usted la robaron? ¿Qué le pasó de repente? No, a mí casi me matan los gases El artista Luis Alfonso tuvo que ser evacuado por seguridad y no pudo finalizar el show Ante la situación se pronunció por medio de sus redes sociales Les cuento que vamos saliendo ya de Andes, Antioquia Muchísimas gracias a la gente por su cariño, por su apoyo En esta ocasión nos quedaron faltando tres cancioncitas para cantarles para terminar nuestro show pero debido a la emoción de la gente ya las cositas se están saliendo un poquito de control entonces los señores organizadores nos pidieron que ya cortáramos el showcito es que vamos debiendo las tres cancioncitas para la próxima Muchísimas gracias por todo, que Dios nos los bendiga, la buena Luego de la emergencia, el concierto inaugural continuó con normalidad con la presentación de Fernando González y el combo que nota quienes cerraron el evento